En combate pactado a seis rounds dentro de la categoría Super Welter, se enfrentan en el Rincón Rojo, nacido en Moreno, provincia de Buenos Aires, con un peso de 71 kilos, 400, 7, 1, 400, para Ricardo Rubén Villalba. Y en el Rincón Azul, oriundo de Choel, Choel, en la provincia de Río Negro, con un peso de 72 kilos, 100, 7, 2, 100, para Mariano Andrés Carranza. Árbitro de este combate, el señor Jorge Basile, son jueces, el señor Carlos Azinaro, el señor Héctor Primerano, y el señor Jorge Milicay. Combate a seis rounds, categoría Super Welter. Basile, suerte querido, eh. Pantalón azul con vivos amarillos para Villalba, pantalón azul con rayas negras a los costados. Señores, buenas noches, a la orden de Breck, damos el paso a... Más que pantalón, es Bermuda, ¿no? Para Carranza. Esta noche en Texas, Donito Donair, 29 años para él, va en búsqueda de su cuarto título. Hay que hacer memoria para ver cuántos boxeadores ganaron ya cuatro cinturones antes de esa edad. Va a enfrentar a Wilfredo Básquez Jr., papito, emisión Super Gallo. En la velada de Marco Antonio Rubio, frente a Julio César Chávez Jr. Así es, por el título mediano del Consejo. Ojalá que el Consejo se ponga los pantalones de algo que tenga seguridad y el ganador le dé la chance a Maravilla Martínez, ¿no? Campana, primer round, estamos en pelea. Atención, en mar de la jugada, Darío Mateoni parte raudamente una vez finalizada la velada para allá. Dijo que lo espere. Va a llegar un poco tarde para cenar, ¿no? Zurdo Carranza, está magando Villalba, que es el gran favorito. Charito ya fue a la ventanilla y puso unos pesitos a favor de Villalba. Hagámosle cuenta que estamos en vex. ¿Por qué no podemos soñar? Villalba es entrenador de un gimnasio de boxeo en Urlinga. Llega con la derecha, lo está apuntando. A extensión con la izquierda. Más que golpe fue el guantazo de Carranza. Para que la gente no se confunda. Esto ocurría habitualmente en el Lunapark cuando él iba a la Popular bien arriba y escuchaba el ruido. Se pensaba que era un golpe tremendo y era un guantazo. El agarra no pega, ¿eh? El agarra no pega. Ahí le llamó la atención Basile que golpeé con el puño cerrado. No, le decía, el que agarra no pega. Claro, también. Desordenado. Carranza tira de cualquier ángulo, de cualquier posición. Villalba buscando abajo y arriba. ¡Alto! ¡Alto, dice Basile! El que agarra no pega. Carranza lo traba, lo tiene agarrado el brazo, no puede pegar. El boxeo de línea. Mejor estructurado. Mucha mejor técnica de Villalba. Contrastando con el desorden. Nunca se sabe qué puede llegar a ser de Carranza. Un boxeador que ha quemado todos los libros, ¿no? Si uno habla de conocimientos básicos, de lo que es la técnica del boxeo. ¡Opa! Derecha de Villalba. Con la cara de Carranza lo movió. Amarraba a Carranza y Villalba pegaba. Siento el knockout tiene Villalba. Sus siete combates ganados. ¡Alto, alto, alto! Mirá en la Carranza, aquel que le gusta el boxeo desde hace tantos años. Allá, allá. Hay un cabezazo y lo abrió a Villalba, ¿no? Sí, en la ceja izquierda. Allá. Y lo van a revisar. Yo vi cabezazo allá, en aquel rincón. Sí, sí, correcto, Basile. Si no puede seguir, es descalificación. Vamos a ver la determinación. Ahí. Fue golpe. No, no, no. Cuando lo trae, lo golpea con la cabeza. Vamos a pasar de nuevo. Fue cabezazo. Cuando lo trae con el brazo, ahí lo golpea con la cabeza. Vamos a ver ahora. Ahí. Ahí. Puede seguir y le descuenta un correcto, Basile. No toma con el brazo izquierdo. Vamos. Y le aplica el cabezazo. Cuando vuelve, sí. Es que Carranza hace todo de manera tan desordenada, desmañada. Que pueden ocurrir estas cosas. Villalba se va a tener que cuidar a trabajar en distancia, a no acercarse demasiado. Por favor, que es difícil. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! boxeador, es muy difícil combatir con alguien que no ejecuta golpes limpios. Es muy complicado, había un boxeador que nadie quería pelear, en una pared más Tito Lecture no lo quería casi nunca poner en cartelera, el jujeño Jesús Romero. Suena la campana final del primer asalto, pero Jesús Romero al lado de este muchacho y era más o menos un guisaco. 10 para Villalba, 8 para Carranza, todo para Villalba y nada para Carranza, además de esos dos cabezazos que pudimos ver, ahí vemos la repetición de las mejores acciones de este primer asalto, el guantazo que marcaba Walter, que fue reiterado por parte de Carranza, la traba de Carranza y que también pega, todas infracciones para el Pugil Río Negrino. Cómo arrancó Morresi, el servicio de prensa de Morresi, ¿eh? Osvaldo Rivero, el 10 de marzo, Villi y Godoy en Neuquén están buscando rival. Así se trabaja, ahora sí me gusta, ¿eh? Ojalá que sea todo el año así, ¿eh? 10 de marzo, Villi y Godoy en Neuquén, el campeón argentino mediano. Segundo asalto, Walter, todo tuyo. Dije bien el campeón argentino mediano, Villi y Godoy. Estamos en el segundo round. Esto no solamente exaspera a la gente, este tipo de boxeadores. No luce, no gusta, sino que además lo pone muy nervioso al rival que tiene enfrente. Ahí está, trabajando con la izquierda, viene, ya de Manuskadi desde lejos, media y larga distancia. Eso tiene que hacer Villalba, no es ponerse a la fricción, a lo que propone Carranza. En la federación se toma un examen, ¿no? Para obtener la licencia profesional. Trabajando bien el cuerpo Villalba ahora. Y tiene que estar fuera del alcance de la cabeza de Carranza. Que ahora lo encima, se adelanta, casi chocan la cabeza de nuevo. Buscando abajo y arriba, llegaba a la derecha de Villalba. Pon adentro Villalba, los pasos laterales Villalba, los pasos laterales, buscó bien para la derecha y llegó. Villalba no tiene que entrar en el juego de Carranza. Bueno, pero no es fácil. Y arranca con la cabeza. Pero la acción primera que hace es justamente avanzar con la cabeza. Es una cosa increíble. La cabeza, Basile, la cabeza. Estamos viendo boxeo, ¿no? No, hago silencio porque realmente lo de Carranza es impresentable. Si vale el calificativo. Y Villalba está nervioso entre el juego de él, más allá de que es superior y coloca los mejores golpes. Lo de Carranza, lo del cuerpo de entrenadores, lo de la organización también. Porque hay que elegir boxeadores para que combatan y realicen una función. Pero ni un boxeador amateur pelea así. Hablando de boxeo amateur, le cuento. De paso, ayer estuve en las Flores. Marcelo Cruze con una muy buena organización de combates amateur. Estuve acompañando a un chico que se incorporó al seleccionado masculino de boxeo. Que va a ir en búsqueda de su oportunidad en Londres. Leo Taborda, división pesado. Anótelo, Walter. Leo Taborda. Leo Taborda. Leonardo Taborda. Busca Carranza. Usted después recuerde que yo se lo conté en este combate. No, en este combate no me voy a acordar. Me voy a acordar que me lo contaste. Se va el segundo round. Muy poco de boxeo. Muchos amarros, muchos desorden. Desprolijidades al por mayor. Nos vamos a ir en la pausa rapidito. Alto, alto, alto. Adelantáme lo, turito. Uno de nuestros productores. Que le aburo para Basile, eh. Va a sonar la campana. Se va el segundo asalto. La derecha de Vitalba. Quizá el mejor del segundo round. La campana. Pausa. Ya venimos. Retornamos con boxeo de primera. 10 para Villalba. 8 para Carranza. 20-16. Amplia la diferencia de los números. Arriba del ring. Sigue trabajando Morresi, eh. 17 de marzo. En general Villegas. El plumito Olmedo frente a un rival extranjero. Alto, 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 alto. Un saludo. Un saludo para María Elena, para Oscar. Un exquisito asado me invitaron en la semana. Todo esto lo hablamos porque, sinceramente, el combate no nos dispone a narrar golpes y acciones de boxeo. El 17 de marzo también va a combatir Emanuel Peralta y Ángel Aguirre. Y Lucas Carranza se pone sudamericano ante Gastón Bustamante. El 17 de marzo, Charito. Fecha donde pelea Maravilla Martínez. Ojo, eh. Morresi pelea Maravilla Martínez en el Madison Square Garden. La puede pasar para el 18 si querés, eh. Buscando Carranza. Con derecha Villalba. Quiere levantar con las percas de la noche. Y con lo de la misma mano. Llegó bien Villalba. Sin agarrar. Break. Que a todo y todo se lleva un corte en la ceja producto de un cabezazo de Villalba. Después de haber padecido combatir este tipo de peleas. Acá me dice el perrito Pierri. Dice, linda pelea para tu vuelta, ¿no? Con Carranza. ¡Alto, salto! Qué aliento que me da, eh, Maru. La bienvenida. Sí. Es que lo que hace Carranza, la verdad, si uno tiene que ser drástico, es un insulto al boxeo. Villalba, de cualquier manera, se ha tranquilizado, ha colocado a los mejores goles. Le levanta con la perca de mano derecha otra vez. Carranza está en lo suyo y va y tira. Y va con la cabeza y se amarra. No, tiene una perca de la alta, ¿no? La mano. Propio de la desprolijidad, lamentablemente Villalba también recibe golpes. Arriba la cabeza. Porque nunca van a saber de dónde nacen los envíos de Carranza. Y se presta Villalba para el espectáculo, para pelear, porque a eso vino, a eso se comprometió. Lo está midiendo Villalba. Carranza va. Llega con la derecha Villalba otra vez. Otra derecha más. Empieza a sangrar el corte profundo que tiene Villalba. Ahí Basile le tiene la acción a ver si puede apreciar esto. Encima se hace el payaso Carranza, se hace morisqueta. O sea, si algo le faltaba. Para lo patético que sonó la campana. Va a sonar ahora seguramente. 10 segundos finales. Busca Carranza, se le tira encima. Otra vez la cabeza. Suena la campana. Y final de una nueva vuelta. Silvana. 10 para Villalba. ¿Vale poner otra vez 8? ¿Por qué no? 8 para Carranza entonces. Entonces, 30 para Villalba. 24 para Carranza. Ahí vemos. Yo, como siempre digo, las mejores acciones, pero no son mejores. No hemos encontrado buenas acciones. Y no la repe de lo que pasó en el asalto anterior. El 17 de marzo te dije lo de... Mientras vemos la repetición de la vuelta anterior. Lo de Pumito Almedo es sábado. El viernes 16 en San Martín. Jessica Marcos defiende el título frente Ana Julatón. Miren cómo vuelve. Y la reaparición de Jonathan Barros. Segundos afuera. Cuarto. El 18 de febrero en Múnich. Vitalik Klitschko frente a Derek Chisora. Otra oportunidad de defender su cinturón. Uno de los pesos pesados. Uno de los hermanos Klitschko. Vladimir es el rey de las otras tres coronas. Ya viene Jesús Cuellar enfrentando a Leonardo Cáceres. La pelea central de la noche. Pelea revancha de la que protagonizaron en octubre del año pasado. Y ganar a Jesús Cuellar por puntos. Pero este me parece que es otro Leonardo Cáceres. Y otro Cuellar que ya conoce la derrota. Sí, pero ahora pelea en su categoría. Con Escandón peleó en una categoría que no era la de él. Una más. Una más. En Super Pluma. Pero me parece que va a estar más sólido. Y no equivocadamente cuando peleó con Escandón. Tratando de pelear en Super Gallo. Bajando excesivamente de peso. Yo tengo muchas ganas de ver este combate. Otra vez la cabeza de Carranza. Es un tercer puño. Y es el primero que utiliza. Generalmente. Se abalanza sobre Villalba. Le van a descontar otro punto me parece. Y está bien Basile. Está bien. Un punto menos en el primer asalto. Y un punto menos. En la cuarta vuelta. Se tira hacia adelante. Se abalanza. Aquí lo voltea a la nuca. Villalba no ha lucido ni por la somo en peñas anteriores que hemos visto. Y mucho tiene que ver lo que hizo Carranza. Que sigue haciendo y tiene acciones payasescas. Va con la derecha. Lo levanta Villalba. Que trabaja seriamente como tiene que ser. Más allá. Que lo haya deslucido totalmente Carranza. Claro. Porque Villalba asumió el compromiso. Que esta noche tenía que combatir y pelear. Lo que está haciendo. Sin pegar. Sueltos. Todavía no entiendo como el público no empezó a silbar este combate realmente. Freak. Sueltos. Sin pegar. Es que a cierto sector del público, que no es generalmente todo de boxeo, le gustan este tipo de cosas. Nosotros que estamos acostumbrados a ver otro tipo de cosas en el boxeo, no. El del análisis, el de la opinión, el de la observación. Es un nivel muy bajo. Bueno, por eso. Yo no sé si podemos decirlo. Sueltos. 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 Va a ser moriquete. Y esto no le hace bien al boxeo. La camisa de Basile Observe. Está totalmente empapada, pegada en su cuerpo. Nos vamos a ir a la pausa una vez que finalice esta vuelta. Vamos a entrar en 10 segundos finales. Sueltos ahí. Amarrados los dos. El tiekeeper anuncia que se termina la vuelta. Se va, se va, se va el cuarto. Con el manotazo de Carranza, con la izquierda de Villalba. Basile, ahora suena la campana. Otra pausa y ya venimos a José Cepas. Venimos con boxeo de primera. 10 para Villalba, 8 para Carranza. Una vez más, 40-32. 15, quinto round, perdón. Sí, todavía faltan dos vueltas, Walter. Sí, y yo te diría que podemos tener tiempo de nomenajear a un grande del boxeo que nos dejó a los 90 años. Todo suyo. Antes de transmitir a Carranza. El 30 de agosto de 1921 nació Angelo Dandy. 60 años en el boxeo, empezando en Nueva York. Estuvo en su rincón entre grandes campeones al gran Mohamed Ali, en aquel entonces Casus Clay. Comenzó en el 59, medalla de oro en los Juegos Olímpicos en medio pesado en Roma, donde estuvo nuestro querido Abel Laudonio. Estuvo a Ranshug a León, a Arturma Mantequilla a Nápoles, a los cubanos, a Luis Rodríguez. Estuvo con George Foreman cuando recuperó el título mundial. Y en la pelea, famosísima pelea, las dos más grandes quizás de la historia o dentro de las dos más grandes peleas de la historia en Manila, la de Mohamed Ali frente a Joe Frazier, su gran rival. Y la del Zaire cuando recuperó el título frente a George Foreman el 30 de octubre del 74. Además, ingresó en el Salón de la Fama de Canastota, Nueva York, en 1994. Estuvo en el cumpleaños de Ali. Murió en paz. Como él quería, como su familia quería. Uno de los grandes maestros de maestros del boxeo universal, Angelo Dandy. Lo vamos a recordar siempre. Estamos en el quinto round. Siempre más prolijo, más claro Villalba. De cualquier manera, la pelea Carranza. Aún con lo poco que sabe. Y le dice dónde tiene que pegar la Villalba. No, como espectáculo circense, Carranza, espectacular. Igual yo no pago, ¿no? Bueno, hay gente que sí, es para todos los gustos. Ese es un manotazo, no un golpe, ¿no? ¡Alto! Por ahí, Fernández. Está, está abogando. Hace todo al revés lo que indica el manual del boxeo, ¿no? ¡Trek! Sueltos. Con lo que a uno le enseña. Cómo son los golpes, los curvos, los largos. Buscaba con el 1-2 Villalba. Se está yendo el quinto round. Ingresamos en los últimos 47, 46 segundos. Otro llamado de atención. Basta, en cualquier momento vacila y se cansa y lo descalifica, Carranza, por el tema de la cabeza. Levantó con Aperca de derecha a Villalba. Busca a Carranza. Se le tira encima otra vez. ¡Brek! Sueltos. ¡Brek! Paso atrás. Sueltos. Lo curioso de todo esto es que Villalba no ha encontrado tampoco el tiempo y el tiempo de la distancia de percusión para poder terminar esto durante la sexta vuelta. Tiene 100 o no caos. 17 combates ganas de ese. De las últimas, no sé. 8. Carranza. Se le abraza ahora cuando estamos en el quinto round. ¿No habrá pensado que terminaba la pelea? No, ¿no? Villalba, Carranza, en los rincones. Si podés analizar esto, es todo tuyo. No, le puedo decir que otra vez le vamos a otorgar 10 para Villalba, 8 para Carranza. 50 a 40. Como diría mi mamá, me ha visto haber registrado 10 puntos de diferencia en tan solo 5 asaltos. Narváez pelea el 31 de marzo. Algo que veníamos hablando hoy cuando veníamos para acá con Charito, con señora Carcetti. Pero no se sabe dónde ni el rival. Nuestro director hace un esfuerzo para buscar algunas acciones limpias para repetir. Segundos afuera. Bueno, sexto y un cumplido. Con todos los anuncios del estimado amigo Morresi, de algunas peleas que se van a desarrollar en boxeo de primera. Último round de la pelea. El viernes estamos en Mar de Plata con la Sarte por el título mundial. Frente al filipino casinerio. Break, alto. Alto, alto, dijo Basile. Callado la boca, eh. Vamos. Callado la boca, le dijo. Y debe estar diciendo algunas cosas, ¿no? Break, sueltos. Se para otra vez Basile, qué laburo, ¿no? Que de vez en cuando Villalba empieza a recibir alguna mano inesperada. Break, alto, alto. Al salto. Está cansado también. Le ha tirado todo el cuerpo encima a Carranza. Lo abraza. Hay que aguantar un boxeador de este tipo, de este estilo, eh. Le digo, no es fácil, eh. La real, claro. Break, suelto. Lo suelto. Va a separar Basile otra vez. El 23 de febrero en Gurtemberg, en Alemania. Alexander Pauertkin, uno de los campeones de la ADNB en la división de los complotos. Se lo fue a Carranza, eh, porque el Isamorato es imposible. A todas las infracciones que comete. Te digo, que tiene que sentirse feliz porque no lo descalificó todavía. Este completo de la información, Pauertkin va a defender frente a Marcos Kuk, que abandona el cinturón del peso crucero. Buena derecha de Villalba, levanta con la perca de la mano y otra derecha larga a la salida de la zona caliente del infighting. Lo más claro, no hubo mucho, fue de Villalba, que cayó en la telaraña, que le tendió Carranza de este boxeo. Que tiene muy poco, precisamente, de boxeo. Quiere levantar Villalba. Con la derecha arriba ahora, salió rápidamente Carranza. Hace, hace algunas... Me descoloca, porque hace algunos movimientos con las piernas y el cuerpo que me descoloca, Carranza. ¿Cuánto le sirve a Villalba este combate? En su haber, deportivamente. Y muy poco. Perdón, y vos no pensás en nosotros, ¿no? ¿Sabes cómo está la tortuga? ¡Alto, alto, alto! Yo creo que está abajo de la mesa. La cabeza, porque es que vas, ¿eh? Lo mide con la izquierda Villalba. Nada más Carranza, está muy cansado. Aprovecha Villalba, intensifica su ataque. 10 segundos, se va la vuelta, se va la pelea. Ya se viene Cuellar y Cáceres. Campana, final de la pelea. Entre Mariano Carranza y Ricardo Bebo Villalba. Nada para discutir quién va a ser el ganador. Será un trámite burocrático el de leer las tarjetas. La tarjeta de boxeo de primera que tiene estos números, estos cómputos. Silvana. No, yo no voy a reír cuando escuche las diferencias de las tarjetas, porque realmente le di todos los asaltos ganadora a Villalba por dos puntos, excepto este último. 10 para Villalba, 9 para Carranza. 60-49. Y le aplicamos los dos puntos de descuento. 60-47. Irremontable, ¿no? Irremontable. Ahí vemos las últimas acciones del asalto número 6, el que pasó. Lástima que la pelea no fue pactada a cuatro vueltas. Yo estoy ansiosa por ver a Cuellar, por ver a Cáceres. El combate central de la noche. Nada por decir por parte de Carranza. Más que vino a ensuciar la pelea, a aplicarle un par de cabezazos a Villalba, que de poco le sirve este combate. Solamente se va a bajar del ring con la estadística de que tiene una victoria más en el bolsillo y que tiene un corte profundo en la ceja izquierda. Y lo mismo que nos preguntábamos en el transcurso de la pelea. La incógnita fue, y el llamado de atención de nosotros, fue que no tuvo la capacidad para terminar el combate antes de tiempo, teniendo en cuenta que sus siete combates ganados, cinco fueron antes del límite. Mientras. Dos descuentos tuvo. En el primer asalto tuvo el primero y en el cuarto el segundo descuento. Trabajó Basile. Cuando quieras, Daniel, ¿eh? Cuando quieras, querido. Cuando quieras. Falló de la pelea. Tarjeta del señor Carlos Asinaro. 59 puntos y medio para Villalba. 52 puntos y medio para Carranza. Ganador Villalba. Tarjeta del señor Héctor Primerano. 59 puntos y medio para Villalba. 52 puntos y medio para Carranza. Ganador Villalba. Tarjeta del señor Jorge Milicay. 60 puntos para Villalba. 53 puntos y medio para Carranza. Ganador, el hombre de Moreno, Ricardo Rubén Villalba. No le suma nada a su corta carrera profesional, pero ha ganado Ricardo Albebo Villalba.